Wins, han vuelto a ti. Wins, van hasta el fin. Luchan con amor, siempre juntas por la magia. Wins, contigo harán sueños realidad. Con la fuerza del Belivix, listas ya para ayudar. Es total un cuento de hadas, vivirás de mi mano. Vas a volar y recuerda, harás más cuanto más desees. Con la fuerza del Belivix, Wins, han vuelto a ti. Wins, van hasta el fin. Luchan con amor, siempre juntas por la magia. Wins, contigo harán sueños realidad. Con la fuerza del Belivix, Wins, se quiere oír. Wins, contigo al fin. Y es que el amor al final también es magia. Vuela en la inmensidad, tu sueño es real. Si caótica es la realidad, que haya magia en nuestro mundo. Wins. Wins Club. Gracias al valor de las Wins y al poder del segundo don del destino, las hadas guerreras aceptan dejar el destino de los magos en manos de la justicia. Sin embargo, el terrible augurio del tercer don del destino flota sobre ellas. El día de la justicia. Bien, está todo claro, Kiko. No tardaremos mucho. Sed buenos, ¿vale? Una lista de las cosas que podéis hacer. Y esta otra de las cosas que no podéis hacer. Podéis ver un poco la tele y comer algún caramelo, pero nada de chocolate ni refrescos. Y esta vez no estoy de broma, no me hagáis enfadar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Habéis pedido siete pizzas? Yo no. No me mires a mí. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Vaya, parece que esta vez se lo han montado muy bien, ¿no os parece? Estos pequeñines empiezan a preocuparme. ¡Eh! Hola, chicas. ¿Váis a alguna parte? ¡Sky! ¡Chicos! Estamos listos cuando queráis. Me alegro de que aceptarais nuestra invitación. Gracias por incluirnos. Así no nos sentimos tan inútiles. ¿Pero qué dices? Necesitamos que vengáis. Aunque no tengan poderes, los magos del Círculo Negro son peligrosos. Eh, ¿estás bien, Laila? Parece que estás en otro mundo. Estaba pensando en la misión, en lo que pasará cuando le entreguemos los magos a Morgana y todo esto acabe de una vez por todas. Por fin podremos vivir felices en la Tierra, lo que hemos soñado, Nabu. Wings, preparaos para salir. Bienvenidos a los Montes Sibilini. Esta es la Cueva de Sibila, el Hada de la Justicia. Nuestra jefa Sibila os está esperando. Seguidnos. Me alegro de volver a veros. Y es un placer conocer a vuestros compañeros. ¿Qué? ¿Habéis traído refuerzos? Así que no confiáis en nosotros. En absoluto. ¿Qué tal está Duman? Creo que está peor. Estamos preocupados. El largo viaje a Tirna-Nog podría ser fatal para él. En sus condiciones no podrá enfrentarse al juicio mágico en el castillo de Morgana. Necesita cuidados médicos. Pues lo llevaremos a Gardelio. Yo le cuidaré con mi magia sanadora. Pero Sibila y sus hadas ya lo han intentado todo. En Andros estudié poderosos hechizos. Ahora quiero hacer un último intento. Es hora de que ofrezca a la reina de las hadas terrestres la señal de nuestra rendición, el Círculo Negro. Necesitas esto, Ocron. Chicas, ¿recordáis la última profecía de las hadas terrestres? Si alguien enferma, solo el tercer don del destino podrá salvarle a él o a ella de la muerte. Sí. El don negro. El don más temido es también el mayor. Y solo una de vosotras podrá usarlo una sola vez. Muchas gracias por tu ayuda, Sibila. ¡Winx Zoomix! ¡En marcha! ¡En marcha, chicos! Es muy difícil ser el hada de la justicia. No puedo marcarles la buena dirección ni evitar su destino. ¡Estamos en Tierna Noh! ¡Qué día tan bonito! El castillo de Morgana está allí. Pero para llegar necesitamos abrir la puerta al reino de las hadas terrestres. Roxy, tu Círculo Blanco es la llave. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Fuera de aquí! ¡De acuerdo! ¡Si queréis luchar! ¡Ya basta! ¡Os ordeno que os vayáis! ¡No se puede discutir con el hada de los animales! Por favor, perdonad a los cuervos del castillo, pero recuerdan a los cazadores de hadas y al contrario que la reina no son razonables y no saben lo que significa el perdón. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡La reina Morgana os está esperando! ¡El círculo! ¡El círculo negro como la noche! ¡Tan negro como el abismo! ¡El círculo es la puerta al abismo! ¡Las hadas de Sibila buscaron el tratamiento sin saber la naturaleza de la enfermedad! ¡¿Eh?! Sus mutaciones se hacen cada vez más frecuentes. Sin duda no fue un hechizo el que lo dejó en ese estado. Sus niveles de energía no están ajustados. ¡Duman ya no puede controlar su poder! ¡Tengo una idea! ¿Podéis encargaros de él cinco minutos? ¡Cinco minutos! ¿Reconocéis este lugar? El palacio que convertisteis en una prisión para las hadas. Nos encerrasteis en nuestra casa. Luego nos robasteis las alas a todas nosotras, una a una. Pero las hadas vuelven a crecer. Despacio, pero acaban creciendo. Nos llevó siglos. Pero ahora sabéis que nada es para siempre. Somos más fuertes. Y gracias a Roxy y a las Winx, somos libres. Reina Morgana, aquí están los magos del círculo negro. Los hemos traído para que puedas juzgarlos. Morgana, quiero que sepas que sentimos mucho lo que hicimos. Pronto la ceremonia de la verdad nos dirá si vuestro arrepentimiento es real. Será vuestro corazón, no vuestras palabras el que revele la verdad. Este anillo es el círculo negro de los cazadores de hadas. Me lo darás en la ceremonia. Mientras tanto, permanecerá en este cofre. Ya. Llevadlos al nivel inferior y no los perdáis de vista. Durante siglos, este ha sido el hogar de las hadas terrestres. Un reino encantado entre la tierra y la dimensión Magix. Pero los magos lo destruyeron. Era un lugar feliz. Y volverá a serlo, Morgana. Renunciar a tu sed de venganza te ha hecho una reina mejor. Nébula antes era el hada de la paz. Ahora es el hada de la guerra. Pensar solo en el odio y en la venganza es una forma horrible de vivir. Eres sabia, Roxy. Por eso representas para nosotras un nuevo comienzo. Una nueva esperanza. Las puertas de Tirna Nox siempre estarán abiertas para ti, cariño. Este palacio es tu casa. Aprecio mucho tu oferta, pero mi corazón siempre estará con mi familia, en Gardenia. ¿Tienes alguna foto? Mira. Clos es mi padre y ese es mi perro, Artú. Tu familia. Majestad, todo listo en la llanura lágrimas pétreas. Procedamos. El día del juicio ha llegado. Creo que ya lo tengo. Dooman debe haberse pasado últimamente con sus poderes mutantes. Las hadas de Sibila no han visto que el problema y la solución están dentro del propio Dooman. ¡Nabu! ¡Sí! ¡Funciona, Abu! ¿Dónde está? ¡El bastón de Nabu! ¡Voy tras él! ¡Avisa a los demás! ¡Aguanta, Abu! ¡Ya estoy aquí! ¡Avu! ¡Cógelo! ¡Av! 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 ¡No! ¡Nabu! ¡Ahí están! ¡Allí! ¡Riven, Nabu! ¡Ay! Parece que seguimos enteros. Gracias. ¡No por mucho tiempo! ¡Ya basta, Dooman! Tus poderes están fuera de control ahora, pero puedo ayudarte a recuperarte de tu enfermedad. ¿Y si no quiero recuperarme? ¡Tu energía mágica está ahora descontrolada y pronto estallará! ¡En unas horas todo el mundo será nuestro! ¡Los magos del Círculo Negro han ganado! ¿De qué demonios estás hablando? ¡Hablo del Círculo Negro! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuando Morgana toque el anillo, destruirá a todas las hadas! ¿Y qué hay de la promesa de Ogron? ¡Ja, ja, ja! ¡Ogron mintió! ¡Hay que avisar a las chicas! ¡Oh! ¡Ah! 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 Has vuelto a traicionarnos, pero esta será la última vez! ¡Ah! 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 ¡Eh! Recuérdame no enfadarte nunca. Chicos, debemos volver a la isla. Ogron, Anagan, Gantlos, antes de que comience la ceremonia, ¿queréis hablar? Estamos listos por enfrentarnos a tu juicio. Renunciamos a vuestra magia y nos rendimos como simples mortales. Vuestra presencia aquí os honra. Ese hecho se recordará durante generaciones. Reina de las hadas, te ruego que aceptes el círculo negro como señal de humildad. ¡Rápido, busquemos a las chicas! ¡Allí! ¡Deben estar en el castillo! ¡Vamos! ¡Morgana! ¡No! ¡Quietos, quietos! ¿Dónde creéis que vais? ¡Eh! ¡Eh! ¡Luego te lo explicamos! ¿Qué ocurre? ¡Oh, no! Demasiado tarde. ¿Pensabais que me rendiría tan fácilmente? Los magos del Círculo Negro no saben lo que es arrepentirse ¡Os daréis cuenta cuando paséis la eternidad en el abismo! ¡Hadas guerreras, atacad! ¡Ah! ¡El Círculo Negro ha activado un pasadizo extradimensional muy poderoso! ¡Alejaos de los vórtices! ¡Nadie sabe lo que hay al otro lado! ¡Cuando te absorbe, no puedes regresar! ¡Roxy, lleva a la Reina Morgana a un lugar seguro! ¡Es nuestro turno, chicas! ¡Eco mágico! ¡Pará del hechizo! ¡Es la última oportunidad! ¡El viento soplará hasta que la última hada de la Tierra desaparezca en las profundidades! ¡No os enfrentáis a nosotros o salváis a las hadas que están en peligro! ¡La última hada de la Tierra! ¡Aún tenemos un tema pendiente de resolver! ¿Verdad, Roxy? ¡Todo empezó contigo y ahora terminará contigo! ¡No, Ogron! ¡Todo terminará contigo! ¡Duman ha sido derrotado! ¡Ríndete ya! ¡Oh! ¡Los especialistas están aquí! ¡Liberad la energía oscura! ¡Coraza llameante! ¡Namu! ¡Ah! 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 ¡Déjame, Roxy! ¡Ya estoy bien! ¡Estás débil! ¡Agárrate a mí! Una reina no debe parecer débil. Un día, cuando estés en mi lugar, comprenderás lo que digo. ¡Volved al interior del castillo! ¡Rápido! ¡No debemos retirarnos ahora, Morgana! ¡Es la ocasión de ganar a Ogron! ¡Es una orden nébula! ¡Y tú, Roxy, sálvate! ¡Vuelve al castillo! ¡Tengo que ayudar a mis amigos! ¡Súper Prisma! ¡Bien, no lo daño! ¡Corazón de dragón! ¡Nabu! ¡Espera, Nabu! ¿A dónde vas? ¡El abismo! ¡Debo cerrarlo! ¡Espera! ¡No puedes hacerlo solo! ¡Sigue con Ogron! ¡Yo detendré el hechizo! ¡El círculo negro ha sido destruido! ¡No hay otro objeto mágico lo bastante fuerte para aguantarlo! ¡El círculo blanco de Roxy! ¿Qué tal el círculo blanco? ¡También es la llave al reino de las hadas! ¡Hay que protegerlo! ¡Mi bastón es un objeto mágico y bastante poderoso para luchar contra el abismo! ¡Abismo Oscuro, te lo ordeno! ¡Acepta este desafío! ¡Tu oscuridad contra el poder de la luz! ¡Ríndete a la fuerza de la luz! ¡No ganarás! ¡No ganarás! ¡No ganarás! ¡No ganarás! ¡No! ¡No! ¡La luz triunfará! ¡No! ¡Nabu! ¿Funcionó? ¿Lo logré? ¡Sí! ¡Claro, mi amor! ¡Claro que sí! ¡Le ha absorbido su energía! ¡Debemos hacer algo rápido o será muy tarde! ¡Por favor, Nabu! ¡No te rindas! ¡Por favor, no me dejes! ¡Nunca te dejaré, Laila! Estés donde estés, en cualquier tiempo, en cualquier mundo, estaré contigo Esos ojos, Laila, no deben llorar ¡Te quiero! ¡Laila! ¡El don negro! ¡El último don del destino de las hadas etéreas! ¡Es el momento de usarlo! ¡Hadas etéreas! ¡Os lo ruego, por favor! ¡Dadme el hechizo vital! ¡Ogron! ¡Dámelo ahora mismo! ¡Oh, qué torpe soy! He usado el don del destino para hacer renacer esta pequeña flor ¡Qué lástima! Bueno, ha desaparecido Adiós, Nabu Esta es mi última lágrima Estos ojos no volverán a llorar Muchas hadas han muerto en la lucha contra los magos Nabu fue el primer mago que nos ayudó Te encargarás de él Hasta que vuelva a despertar Te doy mi palabra Pobre chica Si no te hubieras rendido, Morgana, esto no habría ocurrido Pero, ¿cómo osas hablarme así? El perdón ha sido tu mayor error Necesitamos una reina fuerte y decidida Deberías estar a mi lado, Laila Querrás vengarte después de esto, tengo razón No lo hagas, Laila Lo siento, Bloom, pero no descansaré hasta que los magos hayan sido destruidos Venid también No podemos Nabu era vuestro amigo, ¡se lo debéis! Él nunca querría esto La venganza no es el mejor camino, Laila Entonces no tenemos nada más que hablar Adiós Me has desafiado, Nébula Quiero luchar Te esperamos en el castillo En el próximo capítulo, los magos del Círculo Negro han escapado a la dimensión Omega Laila se une a Nébula y la sigue por el camino de la venganza Es un día triste cuando las Wins se despiden de su amiga Wins allá en el cielo Siempre juntos ganaremos La oscuridad Nunca nadie nos parará Nosotros somos luz Las princesas con estrellas En Wins Esta es la magia de Wins El primer capítulo, los magos de la venganza Los magos de la venganza La máscara de Wins El primer capítulo, los magos de la venganza